Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en día miércoles y me estoy yendo al pasar al mercadito de los miércoles porque mis aceitunas volaron. Me gustaron tanto que se me acabaron. Esta vez quiero comprar un kilo o casi un kilo por ahí y lo voy a llenar en un frasco para tener para mis desayunos. La verdad que ya estoy cansada de los mismos, del mismo desayuno que me hago todos los días y cuando encontré aceitunas pues me parecieron perfectas para poder comer mi pancito con aceituna y mi cafecito. Estaba 40 liras pero al frente miré que estaba 35 así que voy a comprar al frente. Primero voy a probar y compraré un kilo y también de otras aceitunas verdes. Voy a comprar de las que son carnosas. Eso y también quiero comprar mi mermelada para mi desayuno. Se me acabó. Mermelada de fresa pero tengo una tienda especialmente en Migros donde voy a comprar esa mermelada. Qué precio, calidad y todo es súper buena. Bueno amigos, entonces voy a ir a comprar eso para el desayuno. Mañana sí voy a trabajar jueves. Jueves sí voy a trabajar, ya me confirmaron. Y pues sí voy a salir antes porque ya conozco la casa y todo el recorrido, todo lo demás. Ya sea como que la primera para conocer la casa uno se demora un poquito más. Pero esta vez que voy a volver a ir me voy a demorar menos. Entonces ya sé lo que tengo que hacer y todo lo demás. Por eso quiero tener mis cosas ya listas hoy porque en el mercado es el único lugar donde encuentro esas aceitunas. En otro lugar nunca las he visto y es más, creo que recién las han secado de ese tipo. Nunca antes había visto porque yo siempre voy buscando aceitunas y esta vez es como que esas tres bandejitas de uva, de aceitunas son las nuevas que han puesto. Entonces voy a aprovechar, voy a comprar de esas. Tal vez compre un poquito más de fruta. No sé si compraré más culantro para congelar porque pues a mí me gusta mucho lo que es la comida con culantro y le puedes poner picadito por encima de la comida. Le da un aroma bien rico. Entonces si estoy en el mercado tengo que aprovechar y voy a comprar pan también del mercado que es un pan artesanal. Eso. Pero lo que estoy esperando es que el turco llegue. El turco llega a las seis y media por ahí. Vamos a ir. Igual a las ocho todavía oscurece porque me han llegado mis lentes de contacto al centro comercial. Entonces como que vamos a ir juntos porque el recibo está en mi nombre. Entonces tengo que ir yo llevando el recibo para poder ir. Entonces vamos a aprovechar eso en ir al mercado que ya tenía yo planeado y luego vamos a ir al centro comercial. Ya di de comer a mis hijas también. Tuana se va a llevar sus tareas. Se va a ir a la casa de mi suegra en lo que nos demoramos en hacer las compras. Mi cuñado fue al mercado en la mañana. Ella se fue bien tempranito. Pero como la otra vez me dejó tirando cintura, me dejó esperando y al final me canceló, pues le digo mejor no voy a ir con Humid para que él me lleve y me traiga y me ayude. Entonces ellos se han ido en la mañana. Por eso ellos van a estar en la casa y ya no van a salir. Y nosotros pues como que tenemos cositas que hacer. Voy a aprovechar que el truco está ahí y nos vamos a ir a hacer esas cosas. Tengo que grabarles amigos el video de las cosas que me ha traído María y hasta ahora no lo puedo hacer. Tengo muchas cosas ricas ahí que les voy a enseñar. Pero ando ajetreada, ando ocupada. Me la he pasado hoy día como haciendo cosas por la casa. Está todo arreglado. Me falta solamente botar la basura y ya eso sería todo. Estoy como pues llevando entre la casa, mis hijas y todo lo demás. Entonces nada, les voy a enseñar lo que me he puesto. Es un conjunto que tengo. Les quiero enseñar antes de irme a cambiar, antes de que se me arrugue, antes de que me olvide. Miren, me voy a ir con este conjunto que es como de telita, bien delgadita. Está bien finita. Lo malo que cuando te sientas pues ya se arruga. Son de esas telas que se arrugan bien fácil. Es un conjunto. Shortcito y blusa. Y pues este, me gusta. Esta me la puedo poner con zapatillas, con sandalias, con lo que yo quiera. Y aparte de eso pues voy fresquita y cómoda. Miren, tiene un elástico aquí en la cintura. Pues súper bien. Con el pelo así recogido para pues comodidad. Porque ahorita debe estar quemando. Me muero de hambre. No sé si comeremos aquí, comeremos fuera. Depende. Vamos a ver porque nos va a ganar yo creo que el tiempo. Le cociné a mis hijas. Les he dado de comer. Pero ahí en la casa de mi zona también de hecho que van a picar algo más. Para mí si no he cocinado nada. No tengo nada de comida. Y pues este, no sé si comeremos aquí. He sacado a descongelar pollo y cofte. Pero si se nos hace tarde, lo que sea, y me muero de hambre, yo voy a comer. Porque ya en la cabeza ya tengo que tengo hambre. Estoy con hambre. A lo mejor me compro un gosleme, algo en el mercado y comamos. Porque también cuando uno va al mercado de los miércoles hay que aprovechar y comer el gosleme. Antes de que me olvide, ya que estamos hablando del mercado, mercado, mercado. Me acuerdo que les había dicho. La vez que fui, el miércoles pasado que fui, que se me ha ido rápido la semana. Les comenté que me había comprado unos pendientes. Y que no les enseñé porque pues lo tenía y en el cuarto y se me pasaban los días y se me olvidaba. Se los voy a enseñar ahorita mismo. Son estos pendientes, amigos. No sé qué les parece. Miren. Son de unos ojitos. Y están bien bonitos. Los encontré y me encantaron. Miren. Están súper bonitos. Son de acero. Y pues estos son los aretes. Los aretes que me he puesto ahorita son estos. Miren. De una mariposita. Y esto es así como un choker. Pues eso es lo que me ha puesto. Yo no sé mucho de collares, pero mientras más simple, mejor. Y esto de acá que me ha salido, estaba que se curaba ya una costrita de aquí. Y porque arrancaba la costrita, al final me he terminado sangrándole. Por no aguantarme el estar ahí jugando con la herida, pues me ha salido más sangre. Estoy esperando que se seque para limpiarlo, porque si no me va a seguir saliendo más sangre. Y nada, pues voy a llevar una bolsa, voy a llevar el recibo de la compra de los lentes y nos vamos para afuera, amigos. El clima está caliente, caluroso. Estamos a 38 grados. Ya los días son calurosos aquí en Turquía. Estamos con el aire acondicionado y nos lo apagamos. En la noche, cuando ya no vamos a ir a dormir, pues apagamos, ¿no? Ya cuando ya esté insoportable, que ya no podamos dormir ni siquiera en nuestras habitaciones, ya con el ventilador de ese techo, pues dormiremos en la sala. No va a quedar de otra, porque de lo contrario, no dormimos. No dormimos. Así que nada, amigos, les doy la bienvenida otro día más a este vlog. Vamos a ver qué podemos hacer. Acompáñenme. Tenemos que ir al mercado, recorrer los lentes y, pues, no sé. Ya veremos por ahí qué más podemos hacer. Me provoca como un pollito que la otra vez probé. Bueno, el otro miércoles que fui a probar con mi amiga. En realidad, me encontré con mi amiga y fuimos a comer pues ahí una esquinita del centro comercial y el pollo. Bueno, la tienda se llama Pollo y me vendieron unas alitas con papas y se parecía al sabor del pollo bróster peruano. Para la acción de Perú, ya saben que es un saborcito súper rico y no sé, como que me ha provocado eso. No sé si comeremos eso porque el truco no le gusta. Ya veremos, ya veremos qué comemos, de que comemos algo, comemos algo. Y si ya no puedo cocinar hoy día, pues eso lo cocinaré mañana llegando del trabajo, que voy a llegar temprano. Eso sí me calma que voy a llegar temprano. Así que nada, amigos, vámonos, acompáñenos en este día de miércoles. El truco dice antes de hacer cualquier cosa en el mercado, antes de hacer cualquier cosa en el mercado, vamos a pedir. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Alice, ¿verdad? ¿Primero? Primero, primero que comer para que la estómago esté tranquilo. Yo voy a pedir de carne molida con queso, miren. Yo pedí de espinaca con queso porque los sábados en mis clases, como eso, quedían ricos. Ah, voy a ir a buscar un asiento. Ahí está, no señor, esto es clásico, amigos. Pero siempre comemos aquí, no vamos. Hay un montón de vendedores de goceme, pero esta, esta es la que hace más rico. Entonces voy a buscar, miren, ahorita está un montón de gente. Está corriendo viento. Voy a buscar una mesa para podernos sentar porque no sé si habrá. Ah, sí, ahí encontré. Un meat. Un olor. Ajá, sí, un airán. Sí, un airán. Voy a tomar porque no muy seco para comer. Aquí está la mesa. Y ahí que se siente humilde conmigo. Yo tengo antojo del pollo este que les dije, amigos, así que también a lo mejor me lo voy a comer porque alguien me dice, come, porque este todavía es temprano y más tarde vas a volver a tener hambre. No es que te vas a llenar, no es una comida completa. Es como una tortillita. Entonces una vez que llegue eso, pues comeremos. Yo veo que la gente está tomando limonada. Pero no es, no, las niñas no venden limonada. De otro lado han traído. Hay bastante gente. Hay mucha gente. Esta es la hora punta aquí. Siete, ocho. ¿Cuándo es verano? Pero cuando es invierno se acaba temprano el mercado. Ahí van, amigos. Con el goceme sabe rico. Hay que batir bien porque el suero se queda arriba. Hay que batir bien. Llegó mi goceme, amigos. El mío es de espinaca. Los sábados les he enseñado cómo es el goceme. No sé si lo habré enseñado. Está caliente. Está fresco. Miren, tiene bastante espinaca. Por acá les voy a abrir por un espacio. Miren, bastante espinaca y queso. Que eso ricota es. No sé, pero la señora aquí lo hace más rico. ¿De mami? ¿De mami? ¿De mami? Siempre, no cambiamos. Siempre venimos al mismo lugar. Hay cuatro. No, beijetane. Pero ella es la que hace rico, la señora. Años. Años. Yo desde que tengo uso de, así como de, de que es de turco. Pues no es que tengo uso de razón, pues sería de bebé. Este, la señora siempre ha vendido ahí. Miren, se hace así un rollito y para adentro. Ya llegó el goceme del turco. Miren, él tiene carne molida. Queso. Y pues es todo. Bien doradito ha pedido él. Bien. Yo también quería pedir el mismo, pero dije voy a pedir el despida con queso para cambiar un poquito. ¿Qué tal? ¿Ah? Como siempre. Como siempre. Como siempre, rico. Esta es la segunda parte de las delicias de la calle. Dice, ¿verdad? Pues. Ah, esto solamente lo venden en el pasar. Estos sí son así como que ustedes, muchos me dijeron, ¿por qué no has ido a lugares que son así con carritos como en Perú? Lamentablemente en Turquía no hay mucho, a menos que vayas a un mercado. Y lo que más se encuentra es de Gosleme. Y no, no hay otra cosa. Donner y esas cosas no se van a encontrar por aquí. Entonces, pues, estas, estas cosas se encuentran en el mercado solamente. He encontrado este picante, amigos, que le pongo a mi comida. Este es picante de por sí, pero este pica más todavía. Salchambarma. Estamos comprando, amigos, alcachofas. Siguiente parada es el centro comercial. Y a recoger los lentes. Al final hemos comprado bastantes cosas, bueno, y no se notan, pero lo tenemos ahí abajo. Hemos comprado fruta, hemos comprado aceitunas un kilo, limón. Algo chistoso que nos pasó. Encontramos en un lugar cebollas a cuatro libras pequeñitas. Le digo, eso es para una, para una de esas, pues ya suficiente, que sea pequeñita. Así no tengo que picar una grande y guardar la refri. Y caminando un poquito más, encontramos unas cebollas ya grandes, igual a cuatro libras el kilo. Entonces, esto pasa mucho aquí en los mercados, hay que darse muchas vueltas. Se puede conseguir en el mismo día, en la misma hora, en diferentes puestos, diferentes precios. Y van cambiando las etiquetas y eso tienes que ir viendo. Y le digo el truco, mire, te das cuenta que hemos encontrado el mismo precio por otra cebolla. Pero ya habíamos dado una vuelta, esa era en la segunda vuelta que hemos dado, le bajaron el precio a la otra cebolla. Pero ya hemos vuelto a comprar una cebolla de un kilo, de comprar de las cebollas grandes. Entonces, y vamos a comprar también papas, encontramos a siete liras el kilo. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Dos kilos grandes, porque las que tengo en mi casa son pequeñitas como para zancochar y las que hemos comprado son como para freír, aunque no frío, papas, pero por si acaso, ¿no? Entonces, hemos comprado un poquito de eso, ¿qué más? Yo hice algunas compras también ayer, pero las que he comprado hoy día, pues son más frutas, frutas y compré también este culantro, aceituna, huevos, ¿no? Porque tenemos y así un poquito de cosas que, ah, también alcachofas hemos comprado, alcachofas, unas, este, unos duraznitos, estos duraznitos. Ya estamos en el centro comercial, ahora vamos a ir a buscar los lentes. Es aquí, en este centro comercial, al final aquí encontramos el mejor precio y entramos de casualidad. He comprado por un año, porque pues los lentes un mes nada más duran y te los venden para el año y te dan doce, doce pares, aquí. Amigos, estamos aquí en este restaurante que quería venir a comer el pollo. Ya entendí por qué se parece tanto a Perú. Miren, parece un pollo bróster, tiene una salsa de, ¿cómo se llama esto? De mostaza, de mostaza. Por eso se me hace bien parecido al pollo bróster. El turco también tiene su sándwich que ya él ya ni conoce. Es un carichique de todos los tipos de chorizos, queso, huevo, tiene de todo. Es un sándwich con todo. Entonces, bueno, vamos a estar aquí un ratito más y ya nos vamos para la casa. Miren, el ambiente está súper tranquilo. Estamos al frente del centro comercial. Buen provecho. Amigos, ya estamos en casa. Y bueno, les voy a mostrar las cosas que hemos comprado. Primeramente, ya me llegaron mis lentes de contacto. Aquí los tengo, son varias cajas. Varias cajitas que nos han dado. Es para todo un año, nos han dicho. No sé cómo será esto, pero bueno. Aquí está todo. Y también lo que he comprado es el líquido. Es para limpiar, no sé cómo se llama ese líquido. ¿No? Que es para limpiar el líquido. He comprado tres para tener. Porque estaba por la compra de dos. No, compras tres, pagas dos, algo así. Entonces, aproveché de una vez. Esto ya es de la óptica. Ya lo tengo. Ha llegado rápido. Demoraba de dos a tres semanas. Pero ha llegado bien rápido. El turco ha comprado este inflador para pelota. Este es el kilo de aceitunas que compré. Al turco también le ha gustado. Y a mí no me gusta que le guste. Porque luego se comen todas mis aceitunas. Y esto es lo que es para mi desayuno. Lo voy a poner en un frasco o en un tupper. Y lo voy a guardar. Porque esto me lo voy a comer mañana para mi desayuno. Y, este, pues nada. Es lo que compré. 40 liras, un kilo. ¿Te acuerdas que les dije al frente de la tienda donde compré la semana pasada estas aceitunas? Estaba 35. Pues esta vez que hemos ido, estaba a 40. Están igual de precio. Así que le compré igual al señor porque, para probar. Pero están igual, igual. También he comprado de esta fruta que es, este, ¿cómo se llama? Albaricoque. Con unos duraznitos. Lo voy a lavar ahorita que ya estamos aquí en casa. Están súper dulces. También tengo melón. Piqué. Piqué un melón antes de irme. Yo sabía que cuando ya veníamos, pues para como picar por la noche. Aquí en Surquía acostumbran mucho a comer fruta por la noche. Hemos comprado de esta fruta también que es eric. Es ácido y se come con sal. Es una ciruela verde. Miren, estas son las cebollitas. De 4 liras. Y estas son las cebollas de 5 liras. He comprado de los dos un poquito. Compramos como 2 kilos de papas que son para freír ya más grandes. ¿Qué más? Hemos comprado el frijolito de mar. De Nisborulche. Esto. 4 paquetes. 4 por 10 liras estaba. Así que 4. También he comprado culantro. Miren. Culantro fresco. Ay. Yo si lo voy a usar fresco, miren. Por aquí. 2 paquetitos. También he comprado este aquí. Que por ahí se los mostré. Habían dos tipos. Uno mediano y otro más fuerte. He comprado del más fuerte. 15 liras me costó este paquetito. Lo voy a rellenar en el fraco que tengo. Estos son unos frijoles que se llaman... ¿Cómo se llama este frijol, Tona? ¿Cómo está por acá? Barbuña. Este frijol se llama barbuña y compré medio kilo. Ay, van de madre. Medio kilo de frijoles de barbuña. Miren. 15 liras estaba al medio kilo. Son de estos frijoles, miren. De estos frijoles. Y... Cuestan 15 liras. Tona. ¿Por qué? ¿Por qué? Tona. Tona, voy a poner la bolsa de basura en el tacho. Como botamos, no hay bolsa. También hemos comprado alcachofas para hacer las rellenas de arroz. Ahí sí te puedes comer hasta las hojitas. Compramos esto. Yo compré esto. A mí me gusta. Lo super lo comen mucho para hacer como un guiso con salsa de tomate. Pero a mí esto me gusta para comer en un salteado. Mayrita salteadas. Están súper frescas. Igual está a 15 el kilo. Medio kilo. Medio kilo, miren. De estas vainitas. Vainitas le decimos nosotros. Lo picas y con pollo. Como un salteado lo pueden hacer. Y esto es para mí. A los demás no a nadie le gusta en mi casa, pero a mí me encanta. Ya los tengo. He comprado un poquito de limón. Y pues bueno, esa es toda la compra que hemos hecho aquí en el mercado. Voy a guardar todo en su lugar. Y luego de eso, lo que tengo que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes lo que? Que cuando estábamos viniendo toda la me dice, mamá, no se van a olvidar mi vestido. Digo, ¿qué vestido? Que no me acuerdo qué vestido es. Ella el 7 de junio va a tener un baile que va a ser como la graduación de su colegio. Y les han pedido un vestido y pues zapatos, ¿no? Ella tiene un zapato ahí, pero lo que están pidiendo es blanco. Así que estoy buscando unos zapatos blancos. Y le voy a comprar unas sandalias que sean bajitas. Algunos dicen que le van a comprar con taconcito. Pero esos de taconcitos, como toda la todavía no está acostumbrada, se va a cansar. Así que voy a comprar planas. Los voy a buscar por internet porque fui a la tienda hoy día. Haciendo comercial cuando fui a recoger mis lentes. Y no hay. No hay ni en talla 36. No hay en talla 35. Entonces le digo al truco, ya lo miraré por internet. O no sé, tengo que ir a otras tiendas. Total, tengo hasta el 7 de julio. No, de junio. El vestido. No sé qué tipo de vestido. Voy a leer los mensajes. Si es, todo va a ir de blanco. Porque siempre en una promoción siempre escogen el color, ¿no? Entonces, si es blanco, pues voy a buscar vestidos blancos. Tienen que ser como vestiditos de fiesta. No es tan casual. Es un poquito ya más arreglado como de fiesta, de noche. Porque van a bailar, van a tener parejas, pues, para bailar. Eso. Y, bueno. Las de Lara. Lara tiene su sandalita. No todavía le hizo ampollas atrás en el talón. Porque ya no le queda. Es talla 25. 25. Y le voy a pedir en talla 26, 27. Si es que encuentro. Para que le quede un poquito más grande y lo pueda usar bien, ¿no? Lamentablemente los niños, los zapatos a veces lo usan ese mismo año. Y luego para el próximo ya no lo usan. Porque a veces les crece rápido. A veces no les crece. Y es como cuestión de suerte. Entonces, he encontrado por internet para Lara zapatos muy económicos. Que me cuestan, a ver, si un dólar está aquí. Como dos, tres dólares he encontrado. Precio. En outlet. Entonces, a lo mejor le voy a pedir uno o dos sandalitas. Y para todas las sí no me encontré. Para todas las sí están como en precio normal. Pero me voy a poner a buscar más. Más. Me engorjean. Incluso te va a haber tirado de vendas sandalitas de ese tipo. No quiero que sean esas de fiesta. De fiesta, fiesta. Que sean unas así. Que no tenga mucho detalle. Pero que se vean bonitos con su vestido de fiesta. Entonces, bueno. Voy a hacer esto. Voy a guardar. Porque mañana, amigos. Tengo que ir a trabajar. Me voy a levantar a las siete. Quiero dormir temprano. También les quiero editar video. No he editado hoy día nada. Porque se me ha ido todo el día. Pues haciendo cosas por aquí y por allá. Y vamos a pasar al cajero. Me olvidó. No me van a matar. Mati, guiriós. Uno toca. Y vamos a pasar por el cajero. Y nos hemos olvidado. Ya estamos en la casa. Yo no voy a salir de estas horas. Porque el cajero está como yéndose a la casa de mi suegra. Entonces ya lo haré mañana. Como voy a salir por ahí. Y seguro voy a encontrar un cajero. Porque no es bueno quedarse así sin sencillo. Porque a todos los días le damos dinero para que lleve al colegio para propinas. Y pues hoy día me quedé sin dinero. Y le di 20 liras. Pero dice que se compró un sándwich que costaba 15. Y se compró una bebida. Y pues se le fue todo el dinero. Entonces mañana le tengo que dar. Bueno, sí tengo para mañana. Pero igual ya como que me quedo en cero. Por eso dijimos. Después de gastar el dinero y efectivo en el mercado. Y vamos a pasar por el cajero. Y al final nos hemos olvidado. Ahorita me estoy acordando. Ahorita que estoy haciendo el video. Así que nada pues amigos. Esto es todo lo que hemos hecho el día de hoy. Las compras más o menos nos habrán salido. No sé cuánto la verdad. Pero está económico. Hemos estado buscando precios por aquí y por allá. Esto me costó 15. Esto me costó 10. Esta es por colito. 10. 15. Bueno, que 15. O sea, cada cosa 15 liras. Serán como una de 30. No sé, como unos 200. 150 por ahí seguramente. Y pues bueno. He logrado comprar varias cositas que necesitamos. Y aprovechar. Porque lo bueno de los mercados es que las frutas y verduras son fresas. Lo único que no compramos fue pan. Porque el pan estaba bien caro. Entonces ya compraremos pan por aquí cerca. Entonces, bueno. Ya me voy a despedir del blog del día de hoy. Es todo lo que hemos hecho. Ya les mostré todo en el blog. Lo que hemos podido hacer en este día. Ya mañana tienen que ir el truco. Tenga a trabajar. Y entonces me voy a trabajar. Y bueno. Ya nos veremos. Mañana es algo temprano. Eso es lo bueno. Estaré como 4 o 5 horas nada más. Y ya voy a estar en casa. Estaré como a la 1 o 2 de la tarde. Y pues ahí puedo hacer ya como que la comida. No he cocina hoy día para mañana. Mañana mismo voy a hacer ya como la cena. Tengo varias opciones para hacer de comida para el día de mañana. Así que ya como que ya voy mentalizada a lo que voy a hacer, ¿no? Así que ya me despido de todos ustedes, amigos. Muchas gracias a todos por haber estado preguntando cómo es que me fue, qué estoy haciendo. Estoy un poquito perdida, pero por mis redes sociales les hago historias informándoles de qué es lo que hago en el día a día, hora a hora. Así que pues no se olviden de seguirme en Instagram, amigos, como Peruana Viviendo en Turquía. También por Facebook me pueden seguir como Peruana Viviendo en Turquía. Nos vemos mañana o en otro próximo video. Chao, chao.